Segunda propuesta. Estas mujeres que van de fiesta. ¡Guau! ¡Qué mujer! ¡Qué conjunto! Estamos hablando de una alta gala, que seguramente esto puede ser una alfombra roja. Por supuesto que un casamiento. Una mujer muy destacada. Hablamos de un vestido de línea strapless. Totalmente bordado a mano en cristales. Un color caramelo. El color chocolate, chicas, es un nuevo negro. Las que quieren dejar el negro del lado, pueden usar este tono que es muy sentador. Más aún si está mezclado con dorado o caramelo. De línea sirena. Tiene un drapeado en diagonal. Y acompañamos con una torera mínima. Es muy pequeña. Que cubre hombros. Brazos. Y es de cuello Mao. Una opción ideal para una madrina que quiere lucirse y honrar la fiesta. Le vamos a dar tiempo al cambio. Porque se viene la última propuesta de esto, que son mujeres que van de fiesta. Última propuesta para estas mujeres de fiesta hoy en Estilosas. Que hablamos de, bueno, una mamás más jugada. En esta túnica, en color mostaza, con mangas tres cuartos. En paillettes. En paillettes. Que nos ha acompañado nuevamente hoy. Gracias, Gise, por venir. Muchas gracias. Siempre muy congosa de que me invites. Gracias. Muchas gracias. Quedate en Estilosas. Aún hay más. Acabamos de ver esto que es moda para mujeres, para las inolvidables que siempre dicen, uy, ¿y yo cuándo? Bueno, hoy hubo vestidos y opciones para ustedes. Seguimos en Estilosas. Hay más.